El régimen de Daniel Ortega reafirmó su alineamiento con Vladimir Putin y se negó a suscribir la declaración de condena a la invasión rusa a Ucrania, promovida en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos durante una sesión especial este viernes. En Washington, el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, advirtió que las sanciones que Estados Unidos impuso este viernes contra Rusia impactarán a los gobiernos latinoamericanos que tienen fuertes vínculos con el gobierno de Vladimir Putin, como es el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua. En una entrevista con la Voz de América, González, quien es asistente especial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que debe considerarse que las sanciones contra Rusia son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos países que tienen afiliaciones económicas con Rusia y eso es por diseño. Venezuela va a comenzar a sentir esa presión, Nicaragua va a sentir esa presión al igual que Cuba, pero al fin lo que nosotros queremos son salidas negociadas a la crisis en Venezuela, queremos una restauración a la orden diplomático en Nicaragua y queremos que los cubanos sean los que determinen su futuro y no estén en una dictadura. Los siete líderes políticos declarados culpables en la cárcel por presunta conspiración contra la soberanía, rechazaron la condena y se declararon inocentes. En su declaración ante el juez Félix Salmerón Moreno, los acusados Juan Sebastián Chamorro, Tamara Dávila, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, José Palé, Violeta Granera y José Adán Aguerri, le refutaron que nunca han pedido sanciones o actuado en contra de los intereses de Nicaragua. Los acusados se mostraron firmes y exigieron la liberación de todos los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los siete presos políticos fueron juzgados en un auditorio de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote, en un juicio que se prolongó por siete días con audiencias diarias entre cinco y doce horas. La Fiscalía ha pedido 13 años de cárcel para Chamorro, Palé, Maradiaga y Aguerri, nueve años para Cruz y ocho años para Granera y Dávila. La justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo condenó a cinco presos políticos apenas entre ocho y trece años de cárcel, por supuesto menoscabo a la integridad nacional y otros delitos. La abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo fue sentenciada a ocho años de cárcel, cinco por supuesta conspiración y tres años por presuntamente propagar noticias falsas. El exdiplomático Mauricio Díaz fue condenado a nueve años de cárcel por supuestamente conspirar contra la integridad nacional. Por el mismo presunto delito fueron sentenciados a trece años de prisión el exvisecanciller Víctor Hugo Tinoco y el líder estudiantil Max Jerez. Al banquero Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo de Banpro, le impusieron también trece años de cárcel, aunque por la supuesta comisión de tres delitos, conspiración, posesión ilegal de armas de fuego y un tercero que se desconoce. Los exdiplomáticos Edgar Parrales, de 79 años, y Mauricio Díaz, de 71, fueron pasados de prisión preventiva en El Chipote a detención domiciliaria con custodia policial, según la Fiscalía. Díaz ya fue condenado a nueve años de cárcel por supuesta conspiración, mientras Parrales espera juicio por el mismo presunto delito. Parrales y Díaz se suman a Arturo Cruz, Francisco Aguirre Zacasa y José Palé como los únicos presos políticos enviados a casa por cárcel, tras la muerte del histórico combatiente sandinista Hugo Torres, que falleció el 12 de febrero bajo custodia policial. El régimen mantiene en las cárceles a 16 presos políticos mayores de 60 años, en su mayoría detenidos a mediados de 2021. La justicia del régimen programó para el próximo 3 de marzo el juicio contra la ex aspirante presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, en arresto domiciliario desde junio de 2021. Chamorro es acusada de los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida. En el mismo caso, serán juzgados el hermano de Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, y los extrabajadores de la Fundación Walter Gómez y Marcos Fletes, y el chofer personal de Cristiana, Pedro Vásquez. El juicio se realizará en la Dirección de Auxilio Judicial en El Chipote, y estarán a cargo de Luden Quirós, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, quien ya ha condenado por presunta conspiración a los presos políticos Ana Margarita Vigil, Mauricio Díaz y Miguel Mendoza. Los mercados mundiales, principalmente los vinculados a sectores energéticos y de hidrocarburos, se mantienen convulsionados luego del ataque militar de Rusia contra Ucrania, lo que traerá consecuencias directas en los costos de los combustibles en Nicaragua, advierten analistas. El problema de Nicaragua se agrava ya que los precios de los combustibles enfrentan cinco semanas consecutivas de alzas. La ingeniera especialista en temas de hidrocarburos, Patricia Rodríguez, dijo a Confidencial que aunque es difícil predecir los precios del petróleo, se puede esperar que suban los combustibles en Nicaragua, donde no existe un control o regulación estatal. Rodríguez puntualizó que el impacto debería ser bastante fuerte no solo en los combustibles, sino también en la generación energética basada en Bunker Field Oil. El presidente de la Duma Estatal de Rusia, Yaleslav Bolodín, justificó en Managua la invasión rusa en Ucrania, alegando que su intención es prevenir una catástrofe humanitaria y una guerra a gran escala. Durante una sesión especial en la Asamblea Nacional Nicaragüense dominada por el Frente Sandinista, Bolodín agradeció a Daniel Ortega por ser uno de los primeros dirigentes en el mundo en respaldar a Vladimir Putin, en el reconocimiento de los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk. El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso se reunió con Ortega, aunque la presidencia ni los medios oficialistas revelaron los temas tratados. La de Bolodín es la segunda visita de alto nivel que recibe Nicaragua de Rusia en febrero, luego de la llegada del viceprimer ministro de Rusia Yuri Borisov, quien también se reunió con la pareja presidencial. José Mojica Mejía, uno de los principales testaferros de la red de empresas privadas de la familia Ortega Murillo, fue nombrado como miembro del Consejo Consultivo de la Directiva de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales. El Consejo Consultivo quedó integrado por 13 miembros, entre ellos el hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega Murillo y el director de la Policía, el primer comisionado Francisco Díaz Madriz. Mojica Mejía fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser representante personal de los Ortega y creador de un mecanismo de lavado de dinero para desviar fondos de empresas que maneja el hijo mayor de la pareja presidencial Rafael Ortega. Daniel Ortega removió de sus cargos en la empresa nicaragüense de minas a los funcionarios sancionados por Estados Unidos Ramón Calderón y Salvador Mansell. A través de un acuerdo presidencial, Ortega dejó sin efecto el nombramiento de Calderón como presidente de la Junta Directiva de Eniminas y en su lugar nombró a Ruy Delgado López. El ministro de Energía y Minas, Mansell, fue retirado como miembro de las directivas de Eniminas y la empresa nicaragüense de petróleo y sus puestos serán ocupados por su viceministra Estela Martínez Serrato. Calderón y Mansell fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 10 de enero por ser parte de la red de financiamiento del régimen de Daniel Ortega. El régimen de Daniel Ortega retiró las credenciales al embajador de Colombia en Nicaragua Alfredo Rangel Suárez, horas después que el gobierno colombiano ordenara a su representante diplomático regresar al país, luego que Ortega acusó de narcoestado a la administración de Iván Duque. Colombia ordenó a su embajador presentar una nota de protesta ante la cancillería nicaragüense, en la que según el canciller Dennis Moncada, Rangel Suárez insolentemente emite juicios de valor sobre los asuntos internos de Nicaragua y ofende impúdicamente al Estado de Nicaragua y a su pueblo. En otro desencuentro diplomático, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense reclamó a la Cancillería de España por unas insolentes declaraciones del canciller español José Manuel Álvarez sobre Nicaragua, aunque no especificó cuáles. La última vez que Álvarez se refirió a Nicaragua fue el pasado 10 de enero cuando exigió la liberación de los presos políticos del régimen. Confidencial 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.